Y un hombre que transitaba en una motocicleta fue embestido por el conductor de una camioneta que emprendió inmediatamente la huida. Esto ocurrió en la carretera que comunica el municipio de Mao con Santiago Rodríguez. La víctima fue identificada como Chelo Cruz, quien se dirigía a su lugar de trabajo. En medio de asombro y consternación llegaron al lugar del accidente familiar desde la víctima.